Lo que quiero aclarar es la duración del programa, digamos, cada inscripción tiene obviamente un mes, es para pagar los salarios del mes siguiente. Actualmente, quiero pasar el aviso, estamos en periodo de inscripción, la inscripción inició el día 26 de abril y va a estar, digamos, disponible hasta el día 3 de mayo, es decir, hay tiempo hasta el lunes que viene para inscribirse para el pago de los salarios de abril. Está bien, ¿y qué requisitos tienen que tener las empresas para poder inscribirse? Bien, es importante, acá voy a hacer de vuelta la distinción en el sector no crítico, que como dije antes es el turístico, el gastronómico y demás. Acá hicimos un régimen simplificado porque obviamente escuchamos la demanda de los distintos sectores y bueno, acá se va a tener que presentar únicamente lo que es facturación y el índice de liquidez. No vamos a pedirle balance ni ningún otro tipo de documentación. Sí, una declaración jurada, pero es un check en la presentación respecto al impuesto solidario, pero en lo que es confección de información, únicamente facturación y liquidez. Y para el resto de las actividades, como pueden ser actividades no críticas o salud, como decía antes, que también puede haber oyentes en esta situación, bueno, ahí sí quizás vamos a estar pidiendo, en caso de empresas, el balance, el último balance y una serie de indicadores para determinar la ayuda. Bien, la gente que es temporaria, ¿cómo se encuadra el temporario para la ayuda? Bien, ahí tenemos dos puntos. El primero es, digamos, si el trabajador se encuentra en la condición de revista activo, obviamente que cuenta y corre la ayuda para el trabajador. Si está en el caso de reserva de puesto, no entra en el beneficio. Y ahí me adelanto y quiero hacer saber que, bueno, las autoridades del Ministerio a nivel local y obviamente desde el Sede Central ya están trabajando y juntándose con los distintos sectores de cara a lo que viene, ¿no? También, como fue el año pasado, que se tomaron medidas, además de ATP, medidas específicas para el sector y para la región. O sea, existe la posibilidad de un IFE, ¿me quiere decir usted? No, IFE no, pero el año pasado, digamos, se trabajaron distintas ayudas, sobre todo para el sector temporario, ¿no? En la región.